El tema titulado El Mamut, compañito, agarramos pareja, suelta, le dice... Llegó el sabor, sí, 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 agarramos pareja para bailar el sol, es El Mamut. ¡Votas a bailar! Báilale, báilale, angelito, sí, 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 sabroso. ¡Vamos! No la suelte, no la suelte. ¡El Mamut! Sabroso, sabroso, oh, 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 maradito. No la suelte, no la suelte, no la suelte. No la suelte, no la suelte, no la suelte. No la suelte, no la suelte. No la suelte, no la suelte. No la suelte, no la suelte, no la suelte, no la suelte. Yo sé que tienes toda la razón y que la culpa es mía. No la suelte, no la suelte, no la suelte, no la suelte. No la suelte, no la suelte, no la suelte. No la suelte, no la suelte, no la suelte. No la suelte, no la suelte, no la suelte. Mis mañanas, si te vas, ¿hasta cuándo? Es soler a mis brazos. Será una eternidad, creo que te voy a perder. Ya lo sé, mi amor. Adiós amor, adiós amor, adiós amor, adiós amor. Adiós amor, adiós amor. Adiós amor, adiós amor.